Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán, dejó el cerezo David Franco Rodríguez luego de que un magistrado le revocó el auto de formal prisión que le había dado a la juez primero penal María del Consuelo López Ramírez. Gracias a la sociedad. Y siendo las 10 horas 45 minutos de este día, se decreta a los ya mencionados auto de formal prisión por este motivo. La revocación de la orden de aprehensión fue basada, uno, en que el grupo de autodefensa tuvo reconocimiento institucional y se conformó en fuerza rural. Dos, que existen antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha dado tratamiento a los grupos de autodefensa. Y tres, que se acreditó la legítima defensa de los imputados en los hechos del pasado 16 de diciembre en La Ruana. Poco después de las 10 de la noche de este 9 de marzo, Hipólito y sus 26 hombres dejaron el penal al que ingresaron el 27 de diciembre tras entregarse de manera voluntaria en respuesta a órdenes de aprehensión giradas en su contra por la muerte de 11 personas. Esta es la segunda vez que Hipólito Mora sale libre del cerezo conocido como Milcumbres. El 16 de mayo del 2014 también fue liberado por falta de pruebas en el homicidio de dos integrantes de los autodefensas. En aquella ocasión estuvo preso dos meses y medio. Se espera que durante las próximas horas también se ha liberado Luis Antonio Torres, el americano y sus 11 compañeros. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.